Tienen nombres atractivos y bajo la promesa de una rentabilidad seductora, muchos han arriesgado su dinero. No importa la cifra, porque los hay para todos los bolsillos y por eso captan la atención de las personas. Como parte de nuestra investigación, acepté la invitación que me hicieron para participar en uno de estos juegos. ¿Y qué creen que ocurrió? Lo que sabía que iba a ocurrir desde un principio. Perdí 35 dólares. Pero mientras unos pocos cobran lo prometido, la mayoría pierde su inversión cuando se estanca el flujo de dinero. Muchos caen, pero pocos denuncian. Hoy presentamos una investigación con testimonios y sobre lo que dice la legislación ecuatoriana sobre estos juegos no tan inofensivos. Tienen muchos nombres. Telares, pirámides, flores, células, mandalas, ruedas o bolas. Siempre van acompañados de calificativos como abundancia, prosperidad, solidaridad o fortuna. Lo cierto es que independientemente del nombre, tienen un denominador común. Ofrecer grandes sumas de dinero a cambio de un monto económico menor y de ingresar al menos a otras dos personas al sistema. ¿Le suena familiar? Es que seguramente a lo largo de este último año le llegó alguna invitación como esta a usted o a sus conocidos. La propuesta va acompañada de discursos que apelan a una supuesta espiritualidad, al empoderamiento femenino y hasta una nueva economía horizontal y solidaria. Pero basta con revisar la historia para darnos cuenta de que no es una moda reciente, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Hace casi un siglo en Estados Unidos, el italiano Carlo Ponzi ideó una manera de hacer dinero fácil. Convenció amigos y asociados de que les retornaría el 50% de lo invertido en 45 días, a cambio de la supuesta compra de cupones. En pocos meses levantó millones de dólares, hasta que un día el gobierno lo intervino y el 1 de noviembre de 1920 fue condenado a prisión por fraude. Desde entonces, cualquier sistema que pague a los primeros inversores con las ganancias de los inversores posteriores se denomina esquema Ponzi. Casi 100 años después, este sistema continúa vigente con otros nombres y otras reglas. Pues la superintendencia financiera descubrió la primera captadora que recluta incautos a través de esa red social, a través de WhatsApp. Es ilegal, es fraudulento y no cumple, nunca va a poder terminar de cumplirse todo para todos los que participen en el proyecto. El telar de la abundancia, que promete en un mes recibir 8 millones de pesos invirtiendo apenas uno, está presente en casi toda América Latina. Y también ha llegado hasta nuestro país. Hay algo nuevo que se llama el telar. Entras tú y tienes que meter dos personas más con el mismo valor. Y esas dos personas tienen que meter otras dos personas más con el mismo valor. Y así se va haciendo cadena, 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 cadena. Y me dice, ¿y tú en una semana? Este, tú metes los 1.400 hoy lunes y tú vuelves a ver plata el próximo lunes. ¿Y cuánto vuelvo a ver? No, este, vas a ver 500 dólares más. Yo, por no decirles no, porque eran bien amigas, yo le digo, ya, ya sí, sí, me voy a meter ya. Déjame un ratito que me caiga un dinero y lo hago. Pero no todos toman esa decisión. Una amiga me fue a visitar y me comentó que podía entrar. Entonces yo le dije, bueno, yo tenía que conseguir dos personas. Conseguí mis dos personas, pero obviamente las dos personas que yo conseguí, consiguieron muchas más. Entonces el problema fue de que a nosotros nos colocaron donde era conveniente a ellos y no a nosotros. Entonces ahí fue que todo se armó un despelote y nos quedamos, o sea, sí, nos quedamos como quien dice estafados. Pedro nos contó fuera de cámara su historia, que a continuación reproducimos omitiendo nombres y detalles que pudieran identificarlo. Es un poco difícil conseguir gente que meta plata, así nomás. Entonces quise probar, a ver qué pasaba. Igual no resultó, así que todo quedó en nada. Inclusive los que yo metí, pues empezaron a reclamar que sí, que nada, entonces ya, pues esa plata ya no se puede devolver, pues ya está gastada. Ya se la llevaron, pues. No pueden devolverla porque según una de las reglas que le comunicaron, si se retiraba debía buscar a alguien que lo sustituya. Caso contrario, no se le regresaba el aporte. Para Pedro, los resultados se ven cuando confías y conoces a los participantes, y por eso tuvo la intención de iniciar uno dentro de su familia, pero no quisieron por temor. Pero, ¿necesariamente están condenadas al fracaso este tipo de actividades? Desde el punto de vista matemático, es posible que durante las primeras generaciones de esta actividad, las personas ganen. Sin embargo, conforme la red va creciendo y necesitando más y más personas, el riesgo de pérdida es mayor. Artículo 18 visitó a Juan José Ilinguer para preguntarle si desde el punto de vista de las ciencias exactas, es posible que un sistema con estas características funcione. Todos funcionan bien al inicio y todos colapsan tarde o temprano, porque usted va a necesitar una cantidad cada vez mayor de personas que intervengan en el juego y las poblaciones se acaban en algún momento dado, son finitas. Aún así, Pedro sostiene que son viables siempre que los participantes roten. Necesitas más o menos unas 47 personas para que la pirámide o la flor vuelva otra vez a su sitio original. Que hay grupos que están haciendo flores triples. Invierten 20 dólares, sacan 100 creo que así, esos 100 invierten 50 y sacan como 400, esos 400 invierten 200, sacan como 800 y así, hasta que llegan a las 1.500. Duplicar cada vez al inicio es fácil. Estamos entre amigos, vienen dos, somos cuatro, ocho, cada cual tiene dos amigos, ¿cierto? Pero llega un momento dado que no puede esa gente duplicar, porque ya ubicaron a todos sus amigos, ya no tienen a quién convencer. Y en algún lado se van a comenzar a cortar estas cadenas. Esas cadenas que se cortan significan pérdidas para todos los del grupo, ¿cierto? Y significan pues ganancia para la banca, para el organizador de la pirámide. Para Pedro, esta actividad es como una inversión o un juego de azar. Por esto, no se hace sangre amarga, pues asegura que estaba consciente que perder era una posibilidad. Antes de que entres a un fractal, pues te mandan una especie de reglas, reglas de ir. Y una de esas reglas dicen plata invertida, plata perdida. O sea, no hay reclamo, no hay chance a reclamar en caso de que te juzgues. ¿Pero es esta actividad un simple juego, una manera fácil de ganar dinero o una estafa orquestada por algún aprovechado? Para averiguarlo, acudimos a las autoridades y esto fue lo que encontramos. Artículo 18 acudió a la Fiscalía del Guayas para preguntar qué saben sobre los fractales, telares, rosas de la abundancia, entre otros. Y por supuesto, qué dicen las leyes al respecto. Lo primero a tener en claro es que el sistema financiero ecuatoriano reconoce únicamente los movimientos y transacciones efectuadas en las instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En Ecuador operan 24 bancos y 692 cooperativas de ahorro y crédito y en ninguno se promueve algún tipo de inversión con las características de los telares o fractales. Pero según Francisco Campos, fiscal de Patrimonio Ciudadano, este tipo de actividad no solo podría tipificarse como captación ilegal de dinero, sino que dependiendo de las características del caso, podría ser catalogado como estafa y en algunos casos hasta tratarse de lavado de activos. Las personas tienen que detectarlo muy rápidamente. ¿Cómo lo detectan? Si alguien le ofrece una... que con un aporte de la cantidad que fuere y de que muy pronto, sin hacer ningún esfuerzo, va a recibir el doble, el triple o mucho dinero a cambio de esa prestación, usted lo va a detectar rápidamente. ¿Cómo lo detecta también? Si es que le dicen que no lo cuente, si es que le dicen que esto debe ser muy reservado, si es que es un círculo muy cerrado, por ejemplo en el caso de la abundancia que son solo mujeres. En lo que va del 2017, la Fiscalía Provincial del Guayas solo ha receptado tres casos con estas características. Sin embargo, se estima que los perjudicados podrían ser más. Hay, por lo menos visibles, por decirlo de alguna manera, hay seis personas perjudicadas, en este caso en particular. No nos olvidemos que son células o grupos que se armaron por afinidad y que de esos también armaron a su vez otros. Entonces, cada pedazo, cada ovillo tiene a su vez su grupo de perjudicados. Por lo tanto, como les decía, el tema es extenso. En el caso de Pedro, no hubo denuncias. No lo consideran tan grave, les da vergüenza, no quieren acusar amigos y creen que no vale la pena hacerlo por las repercusiones que podría tener. Sara prefirió valorar más la amistad y poco a poco está devolviendo el dinero a sus conocidos. Oh, no, yo de verdad que me siento muy mal. Yo sí, mucha pena con las personas que están detrás mío porque obviamente yo no me llevé el dinero, se lo llevaron a otras personas. Pero en el otro caso sí hubo una denuncia. Hace un año se prendió la alerta en Ecuador y a pesar de que las autoridades hicieron advertencia al respecto, nuevas células siguen captando adeptos con cifras que varían entre los 30 dólares hasta miles de dólares. Hay una denuncia en trámite. A esta denuncia se han, a su vez, adherido algunas personas que se han sentido perjudicadas o estafadas porque el tema es voluminoso. O sea, son muchas personas. Empieza con una persona, con una señora, una mujer que a su vez se lo dice a la amiga, esta a su vez a la compañera de trabajo, esta a su vez a la familiar y así se arma una cadena hasta a veces interminable. Por lo tanto, va a ser bastante difícil llegar a la cabeza de esta red. Una actividad arriesgada en la que las posibilidades de perder son mayores que las de ganar. Y esto ha sido todo por hoy en Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. Los esperamos el próximo domingo a las 21 horas. Tengan muy buenas noches. ¡Gracias!